Resplandores en la lluvia, resplandores en el agua, en un cielo azul Hay un arco iris, ahí estás tú, esperándome Eres mi calor, eres mi luz Resplandores en la lluvia, resplandores en el agua, en un cielo azul Hay un arco iris, ahí estás tú Y nos dejamos él, y somos uno Tú y yo Resplandores en la lluvia, resplandores en el agua, en un mar Resplandores en la lluvia, resplandores en el agua, en un cielo azul Resplandores en la lluvia, resplandores en el agua, en un cielo azul Resplandores en el agua, resplandores en el agua, en un cielo azul Resplandores en la lluvia, resplandores en el agua, en un cielo azul